Buenas tardes a todos mis oyentes, soy la voz de Dulce Nana y como cada miércoles estoy aquí para dar voz y visibilidad a la diabetes. Hoy tengo el placer de que me acompañe en este podcast Esperanza Cárdenas, mujer todoterreno por donde va, cargada de buena energía y positividad. Ella estudió conmigo nutrición y dietética y se ha convertido en una influencer con más de 20.000 seguidores en el ámbito de la nutrición y el deporte. Creadora del movimiento Healthy Life, combinando un buen estilo de alimentación saludable sin restricciones y combinando el deporte como el mejor aliado. Buenas tardes Esperanza, encantada de estar hoy aquí contigo para que nos hable un poquito más de ti y de tu estilo de vida a todas las personas que nos están escuchando. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias de verdad por invitarme. De verdad que para mí es muy gratificante que una persona me quiera entrevistar y, por favor, que me diga esas cosas tan bonitas. Todoterreno, ya me gustaría que seas todoterreno. Pues sí, yo te considero así porque creo que tu Instagram, en el que, como ya he dicho, acumula muchísimos seguidores, creo que en cada post que subes, creo que das todo, das todo a tu alma, lo expresas todo y la verdad que además de que coges tu mochila y te viajas por todo el mundo en tu caravana y la verdad que me encanta, me encanta tu forma de vida, tu estilo de vida que has adoptado y, bueno, este proyecto tan bonito que creo que has creado. Quiero que me hables un poco de Healthy Life. ¿Cómo se forma? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué ofrecen tus asesoramientos? Explícame un poquillo. Pues, bueno, a ver, es verdad que mi estilo de vida un poco, puede ser, el estilo de vida que puede amar a una persona o que puede criticar a una persona porque al fin y al cabo es un estilo de vida tan diferente al común que la gente dice, madre mía, trabajar y viajar y no tener una casa estable y estar en una autocaravana, estar para arriba, estar para abajo. Pero, bueno, en conclusión de lo que vamos a hacer de Healthy Life, el estilo de una empresa, ahora ya se ha constituido como una empresa, gracias a Dios, que se formó en la cuarentena, en aquellos meses en los que todo el mundo estaba fatal, yo al menos, fue unos meses que para mí fueron horribles, y mira, de unos meses horribles se ha formado el trabajo de mi vida. Dices, tu esperanza, cada post que subes, transmites motivación, transmites alegría, yo creo que es que lo hago todo con tanto amor, de verdad, lo hago todo, que me encanta tanto, me encanta transmitir a la gente buenas vibras, buenas sensaciones, transmitirle y hacerle llegar que un estilo de vida saludable se puede disfrutar, que gracias a emprender este estilo de vida saludable yo soy la que soy ahora. Yo antes era una persona súper insegura, bueno, estaba en un camino en el que no sabía para dónde tirar, estaba en un camino, digo, yo, ¿para dónde tiro? Creo que de eso puedo dar fe, creo que de eso puedo dar fe, porque cuando yo conocí a Esperanza, era una niña muy tímida, que no apenas hablaba, se relacionaba, y cuando la descubrí por Instagram, digo, esta es mi Esperanza, esta es mi chica de baile, digo, esto no puede ser, me la han cambiado, me la han cambiado, pero es como tú dices, yo apoyo tu movimiento, tu forma de vida, tu forma de estar, tu forma de ser, y bueno, el positivismo que siempre derrocha. Muchas gracias, de verdad. Pues mira, te comento que Gersida se montó en la cuarentena, y se montó, bueno, tú ya sabes que yo estudié dietética hace ya siete años, como hemos dicho antes, siete años, Dios mío. Y si es verdad que yo había estudiado dietética y me encantaba el tema de la alimentación, me encantaba todo, pero no me veía capacita de hacerlo de manera individual, no me veía yo que una persona se acercase a mí y me dijese, Esperanza, ponme una dieta y ya está. No me veía capaz de hacerlo, de reflejarlo, de llevar a cabo las herramientas que aprendí, era como que no sabía ponerla en práctica. Y una vez, pues una muchacha me habló por Instagram, ya sabes que yo siempre he estado transmitiendo el comer sano, el hacer deporte, la felicidad, el bienestar, el cuidarnos, y bueno, a eso la gente le llega. Una vez una chica me dijo, Esperanza, me gustaría que tú que eres dietista, que me pusieses una dieta, esto y lo otro, y yo, a ver, entre dudas, yo cuando leí ese mensaje digo, bueno, soy dietista, debería de poner dieta. Digo, pero no soy capaz de hacerlo, aunque tengo todas las herramientas. Y yo pensando, pero Esperanza, es tu trabajo, es en lo que tú quieras trabajar, es la cosa que te gusta, ¿por qué no te animas? Y bueno, eso como quien se echa el vacío y dice, bueno, ya está, me he hecho el vacío, que pase lo que tenga que pasar. Y bueno, pues pauté una dieta, pero tenía claro que no quería, yo, bueno, quien conoce el método de ejercicio, yo no le digo a las personas que comen, yo le ofrezco herramientas para que coma lo que le apetezca en función de lo que dispone en casa, y siempre y cuando llevo una alimentación variada. Yo no pauto dietas de luna a viernes, luna, te toca pollo con arroz, por la noche te toca ensalada con pescado, no, 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 porque yo ya he hecho dietas de esas, yo me puse en manos de una persona para alinear un poco mi camino, porque también me sentía muy mal, tanto física como interiormente, no sabía para dónde tirar, entonces digo, primero me tengo que querer y sentir bien por dentro, después por fuera y después ya tomar la rienda de mi vida. ¡Qué bonito! Para sentirme bien por dentro, si no me veo bien por fuera, me lo amo. ¡Qué bonito, Esperanza! Si no me veo bien por fuera, me lo amo. Entonces me puse mano a la persona, pero claro, esa persona tiene que comer cada día. Si tuviera la ansiedad mariana que yo pase, todos los días estar pensando, hoy no me queda boniato en la nevera, tengo que ir a comprar boniato, porque claro, mi comida boniato y ternera, tenía que comprar todos los días boniato y ternera, a mí la ternera no me mataba y tenía que comerla todos los días, se me acababa la ternera y yo ya no sabía qué comer. Yo, que soy una persona súper dinámica, que me gusta cada día hacer cosas diferentes, imagínate comer todos los días lo mismo, para mí era una ansiedad constante, tener que comer siempre lo mismo. Entonces yo tenía claro que en Healthy Light no se le iba a apuntar qué comer a cada persona, cada persona le va a elegir cada día su propia comida. Si le apetece una carbonara, una carbonara. Si le apetece una pasta de la boloñosa, una pasta de la boloñosa. Si le apetece una pizza fit, una pizza fit, pero que haya escogido su propia comida. Y nada, le pauté la dieta a una chica, súper encantada, hablo con más gente, al fin, al cabo, a lo mejor publicidad de boca a boca. Exactamente. Y desde ahí fueron empezando a llegar más gente. Luego también yo hacía entrenamiento online, la cuarentena me estaba consumiendo tanto que yo decía, yo tengo que estar distraída, yo tengo que estar haciendo algo, y yo tengo que dejar de pensar. La única manera que Esperanza conseguía dejar de pensar era estar entrenando. Se puso en contacto una amiga mía conmigo. Esperanza, que veo que tú entrenas cada día, porque yo subía los videos de Instagram. Queremos entrenar contigo en directo, y así entrenamos por la mañana una horita, nos despejamos también la cuarentena, que estamos todas aburrías, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo entrenar. Y como tú ya sabes, yo estoy también graduada en entrenadora personal de alto rendimiento. Exactamente. Y dije, bueno, pues venga, como yo aquí entreno, digo, pues hacemos un Skype y nos ponemos a entrenar. Empezamos dos personas, Mariana. Nos juntamos 30 personas al Skype. Madre de Dios. Pues yo, yo dije, madre de Dios, espérate, y digo, hacemos dos tandas, unas por la tarde y otras por la mañana, porque aquí no cabe más gente en el Skype. Y entrenaba mañana y tarde. En la cuarentena todos los entrenamientos online fueron gratuitos, y ya la gente de entrenar, pues también quería cuidarse la alimentación. Entonces me dice, Esperanza, yo también quiero cuidarme la alimentación. Y ya cuando se acabó la cuarentena, pues ya tenía un equipo de 20 o 30 personas de alimentación más entreno. Ya cuando se acabó la entreno, ya es verdad que los entrenos fueron privados por YouTube. Quien quise irse a entrenar tenía que pagar 15 euros al mes. Y ya desde ahí se fueron quedando un montón de gente, esa gente hablando con más gente porque le gustaban mucho los entrenos. Yo en los entrenos me pongo como loca ahí, motivando a cada gente. Y le damos todo. Además es súper dinámico, súper divertido. Entonces a la gente siempre le empezó a gustar. Y poco a poco se fue formando Ejercilay. Yo tenía, ya se me iba acumulando el trabajo, 30 personas. Imagínate yo llevar la alimentación, llevarlo entre mañana y tarde, que entrenaba dos veces al día. Llevar las revisiones, llevar los pagos, llevar todo. Tú verás que yo empecé a cobrar por una dieta 20 euros, por un entreno 15 euros. Pero imagínate, yo claro, estaba al comienzo. Yo no me sentía capacitada como para seguir cobrando más. Yo inicié de esa manera, de menos a más. Muy bien. Y ya cuando llegué a un nivel de estrés y ansiedad que no podía mal, le dije, mira, a mi pareja, Santi, no puedo más. Es que no duermo por las noches. No descanso, estoy súper activa. Voy a 100 por hora, necesito ayuda. Y Santi, venga, yo te dije, si no los pago, he hecho lo otro. Santi se encargó de todo lo de atrás, los pagos. Y así, mes tras mes, mes tras mes, la gente iba hablando y le iba gustando el método de dieta porque no te decían qué comer. Te enseñaba, le daba las herramientas de cómo hacerlo, que ahora os explicaré cómo lo hacemos. Le daba las herramientas y a día de hoy, pues, somos un súper equipazo que, vamos, yo no me lo creo ni yo. Exactamente. Tengo que decir que, bueno, que en el Instagram también se une muchas veces Santi, que yo creo que es un hombre que se tiene el cielo ganado. No sé exactamente si es del norte, si es de Palma de Mallorca, pero que cada día se le está pegando más el acento andaluz. Eso que quede claro. Sí. Y yo se lo digo. ¿Sabes lo que decía Santi? Decía, yo no me voy a casar nunca con andaluza, ni voy a tener novia andaluza. Pues no es por nada, pero le ha pedido matrimonio hace poco y si queréis verlo tenéis que ir a su Instagram porque se lo pidió con unas vistas impresionantes y sorprendiéndola en plena Italia, creo que era, ¿verdad? Sí, fue en Positano. ¡Guau! Espectacular. Tenéis que visitar. Brutal, brutal. Al final andaluzas conquistamos corazones de... Es gallego, así que imagínate. Es gallego. Es verdad que empezó primero ella, pero luego junto con Santi han formado un equipo y el trabajar los dos juntos y ser pareja le ayuda muchísimo más a poder viajar juntos y entrenar en cualquier sitio. Doy fe que aparcan su caravana y donde le pille, entrena. Aunque sea en una cuneta, que te he visto yo entrenar en una cuneta. Totalmente. Entonces, vamos, entrenar en sitios que, vamos, yo digo, madre mía, con lluvia, con frío, con el suelo lleno de barro, mojado, sucio. Muchas veces nos poníamos en descampado que olía a meado. Vamos, vamos, una locura, pero que no hay excusa. Quien quiere puede, quien no pone excusa. Nosotros somos de lo que podemos, así que... Exactamente. Ella es de la que puede, de la que puede. Entonces, tú, por ejemplo, cuando viene una chica en el que dice, oye, Esperanza, por ejemplo, como yo, tengo diabetes tipo 2, tengo ahora mismo un poco de la movilidad un poquito reducida, ¿tú los asesoramientos, por ejemplo, de deporte, lo adaptas a esa persona? Pues, mira, nosotros los entrenamientos en general son entrenamientos genéricos. Son mis propios entrenos que yo los comparto con toda la persona que se quiera o no. Por ejemplo, yo he tenido una embarazada y he hecho vídeos exclusivamente para ella, adaptando ejercicio y haciendo ejercicio que a ella le viene bien, porque evidentemente una persona embarazada hace mi entreno y vamos. No, te digo yo que no. Son muy cañeros. Sí, son muy cañeros. Entonces, yo siempre intento tener entrenamientos más suaves, siempre intento hacer vídeos enfocados con ejercicios básicos para esas personas principiantes para que poco a poco vayan ganando el ritmo. Pero generalmente los entrenamientos online van enfocados a no son personalizados al 100%. Si es verdad que si, por ejemplo, llega una persona y, mira, yo tengo X, ¿me podría grabar X entrenamientos para yo ir comenzando? Eso sí lo suelo hacer muchas veces, pero a lo mejor esos no son de luna a viernes. Yo a lo mejor eso, pues, en esa chica a la semana le paso dos o tres vídeos para que vaya pillando el tranquillo. Cuando ya vaya pillando el tranquillo y ya se vaya sintiendo cómoda. O anda cogiendo fondo. Y vaya cogiendo fondo y capacidad, pues ya que vaya introduciendo mi entrenamiento real, bueno, reales, mi entrenamiento es completo, que siempre doy pautas para principiantes y para avanzados. Siempre, siempre intento hacer dos formas, principiantes y avanzados, para que los dos tipos de personas, principiantes y avanzadas, puedan formar parte y disfrutar del entrenamiento. Siempre lo intento. También incluye en tu proyecto lo que son recetas, ¿no? Que tú elaboras. Bueno, he visto un brownie de judía roja. La verdad que... Eso ha triunfado, ¿eh? Sí, 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 ha triunfado. Sí. Ten en cuenta que nosotros en Gelsilay, al fin y al cabo, lo que hacemos es darle las herramientas. Nosotros tenemos la Calculize, que es una calculadora de equivalencia. Yo le digo a las personas qué tipo de alimentación, qué cantidades deben tomar, y ellos ya, a partir de esas cantidades, por ejemplo, tú al día en la comida, te pertenece 180 gramos de pollo, ¿vale? Nosotros sí pesamos las cantidades. Y es algo que, fíjate, tú aquí, que me veo hace cuatro años y digo yo, ni de coña vas a pesar tú las cantidades. Hace cuatro años yo, cuando empecé una dieta saludable, digo yo, en mi vida, en mi vida voy a pesar nada. Yo tiro la báscula por la ventana. Digo, yo voy a estar pesando cada... Pues aquí me tienes. Que lo pesas. Aquí me tienes. ¿Sabes lo que pasa? Que la mayoría de gente que... Yo a lo mejor, ahora que ya conozco mis porciones, no necesito pesar cantidades, porque sé más o menos ya mis porciones. Pero yo antes, que no conocía mis porciones, tendía a comer muchísimo menos de lo que yo necesitaba por miedo a engordar. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que llevaba un punto en el que yo me quedé en estancamiento pleno. Le daba a mi cuerpo menos energía de la que gastaba. En mi cuerpo esa poca energía que le daba, pues la acumulaba en forma de grasa y diciendo, madre, me voy a estar buscando un día de esto y me va a matar de hambre. Voy a acumular todo lo que tengo en forma de grasa para por lo menos tener energía para cuando me deje sin comer. Porque comía como un pajarillo. Y de esa manera perdía masa muscular y cada vez me veía peor. Hasta que aprendí a controlar mis porciones y de ahí, si es verdad, que di un cambio brutal tanto de energía, tanto físicamente como todo. Pero claro, es un proceso que cuesta. Yo tampoco soy partidaria de contar porciones cuando llegas a un determinado... Eso es como todo hay que aprender. Es por ejemplo, yo no soy partidaria de ir al gym todos los días porque a mí el entreno de máquina me aburre. Pues lo que tienes que hacer es aprender a entrenar de otro tipo de ejercicio que te aburra menos, pero ten en cuenta que a lo mejor el otro tipo de ejercicio para conseguir tu objetivo te va a llevar un periodo de tiempo más largo que a lo mejor entrenar en máquina que tienes más peso disponible y por ejemplo, yo a lo mejor el conseguir un objetivo físico me lleva más tiempo que entreno en casa no tener el peso y la maquinaria que necesito que una persona que va allí y tiene peso a su disposición cada día, ¿sabes? Va progresando. Pon un poco las cantidades de eso. A lo mejor una persona que no quiere pasar cantidades consigue sus objetivos pero va a tardar un poquito más de tiempo porque hasta que conozca lo que su cuerpo necesita y lo que no pues es como que va es como que va por un camino a ciegas. En cambio, si tú empiezas a controlar tu cantidad y tus porciones como que ya vas viendo el camino y te vas acercando a lo que vas conociendo de una vez ya dejarás de pasar cantidad y ya sabrás tus porciones correctas. Por eso es súper importante al principio pensar tu cantidad simplemente para tú tener una idea de qué porciones te hacen parte en función a tus objetivos que eso es lo que más a mí me ha llevado a un cambio brutal. Es verdad que no ha de por vida porque si fuese por vida vamos, yo no sé por día yo cuando tenga hijos no voy a estar con el pesico y pesando cantidad y yo ya sé mis raciones y ya las conozco pero es durante un tiempo y luego ya ya todo rueda solo. ¿Tu plato normalmente se adapta a lo que es el plato saludable en el que haya verduras, proteínas, carbohidratos? Sí, los platos yo siempre digo que deben estar compuestos por una buena cantidad de verduras, una porción mediana de hidrato de carbono ya en función del objetivo de cada persona, algunas personas deberán comer un poquito más, otras un poquito menos, una porción de grasa y una porción de proteína. Siempre, siempre a mí me gusta incluir en cada plato proteína. ¿Que en un plato no incluyes proteína porque no te apetece? Vale, pero que un plato está compuesto por los cuatro macronutrientes es esencial, por proteína, hidrato, grasa y verdura. Vale, es súper importante. Siempre, creo que en esto coincidimos, siempre que sea, por ejemplo, los carbohidratos que sean integrales son más saludables. ¿Sabes qué pasa? Que siempre se ha dicho que, a ver, evidentemente un carbohidrato integral suele contener más fibra y algunas vitaminas y minerales extra, pero la diferencia es tan pequeña que no sabemos hasta qué punto es significativo. ¿Que lo puede incluir integrales? Bien, pero que si alguna vez te tomas un producto que no sea integral, tampoco te martirices porque no es una diferencia muy notable. Sí, lo que pasa es que para los diabéticos es verdad que hay que consumir los integrales para evitar el pico de glucemia. El pico de glucemia. Sí, pero también si lo acompañas con una buena fuente de verdura, también te ayudaría a que tuviese el aporte suficiente de fibra al igual que de grasa. Exactamente. Luego también es importante a la hora de consumir el plato. Primero hay que comer aquello que me va a provocar un índice glucémico menor y acabar como último la proteína porque así se ralentiza que es lo que tú estás diciendo en lo de las fibras. Se ralentiza la absorción junto a las fibras y las grasas que ayudan a que la absorción sea menor y entonces el pico de glucosa sea muchísimo más estable y no se dispare y como tú dices que no lo mismo meter los carbohidratos simples de golpe que introducir primero los demás alimentos ricos en fibra y en grasas saludables. Yo tengo una duda que siempre me ha quedado ahí yo te veo consumir a ti mucho arroz basmati. Arroz basmati. ¿Por qué? ¿En algo en especial? Pues consumo arroz basmati no por nada sino porque el arroz basmati me gusta mira yo soy anti arroz pero es que el redondo es como que tiene más almidón es más meloso y el arroz basmati está más sueltecito es más ligero a mí me entra mejor es por gusto no por nada vale no pensaba yo que a lo mejor tenía alguna alguna cosa y demás he visto también que haces postres postres saludables yo sé que ha triunfado el brownie no sé la tarta de queso puede ser también la tarta de queso que yo soy una amante de la tarta de queso la intento hacer fit porque la tarta de queso vamos en cualquier lado una bomba de azúcar pero sí yo soy muy dulzona Mariana aquí donde me ven yo me encanta el dulce y cada día tengo que comer algo dulce porque me gusta el dulce si es verdad que todo lo que como dulce es saludable para que luego digan que estar a dieta no se puede comer dulce si es sano y es saludable lo puede introducir bueno también tengo que decir que es amante del plátano con cacahuete eso tampoco le falta bueno mira soy amante de la crema de cacahuete pero ojo cuidado que yo un día me puse hasta arriba de la crema de cacahuete y no vean los gases que tuve después tuve un dolor de barriga pero claro al fin y al cabo el cacahuete es una legumbre claro entonces tuve una inflamación que dije yo mis 15-20 gramos no puedo abusar más que si no es que me sienta mal es como todo al final en la cantidad está la ni consumir en exceso es malo al igual que que todo exactamente ya sea saludable o no saludable lo que se sale dentro lo que se sale del rango es lo que y bueno que grasas saludables son las que tu sueles aconsejar pues mira mi grasa preferida el aguacate lo amo aguacate natural el aceite de oliva como no y mi aceite de oliva que viene de la oliva de mi padre y colóxico sin pesticide sin nada como natural 100% el coco también me encanta ya sea deshidratado ya sea para postre además le da un toque a las postres así dulcecito le da un toque muy bien incluso para el yogur me encanta los frutos secos todo tipo de frutos secos me gusta también mucho incluir la semilla de lino la semilla de chía la semilla de girasol la harina de almendra me flipa esos son mis básicos frutos secos aguacate coco aceite de oliva el cocinado como lo sueles hacer tú en lo que es tu receta si es al horno si es en saltén a la plancha creo que utiliza aceite de oliva y caldo creo que también muchas veces para cocinar caldo de pollo a mi me encanta al horno al fin y al cabo el meter la verdurita un trozo de papel de aluminio meter la verdurita le echa un poquito de aceite especia y lo olía hace que conserve todas sus propiedades todas sus vitaminas y minerales y lo mete al horno y sale con un sabor que no tiene ni punto de comparación con la sartén si es verdad que yo la mayoría de verduras a lo rápido al fin y al cabo vamos a lo rápido porque al horno si prepara la verdura para a lo mejor 3 o 4 días prepara una buena porción al horno para 3 o 4 días que lo hace una tanda vale pero las que no preparamos las preparamos al día yo por ejemplo lo hago mucho a la sartén le echo un poquito de caldito de pollo una gotita de aceite o alguna vez si incluso aceite depende de cuando esté si esté en déficit o en superávit de lo que tenga que comer y lo pezo con un poquito de caldito de pollo hasta que se absorba el caldito de pollo y se quedan las verduras súper jugosas y encima súper tiernicas y eso sí especies le echo un montón le echo alba caorégano cúrcuma de todo además las especies son antiinflamatorias y tienen muchísimo beneficio así que una buena alternativa para que los platos tengan muchísimo más sabor exactamente bueno ahora vamos a hablar un poquito de deporte vale bueno pues como ya bien tú has dicho tú le incorporaste a lo que es a tu vida bien por vía de escape como tú dices por la cuarentena y demás cuando tú haces esa bueno que yo te he visto los entrenamientos que haces que digo esta mujer vamos se mueve se mueve carga peso la verdad que y muchas veces muestra tus sudadas después de después de entrenar ¿cómo te sientes tú? ¿qué es lo que te aporta cuando tú haces ese entrenamiento de una hora ¿qué es lo que te aporta? ¿qué es lo que sientes? pues yo Mariana que soy una persona súper nerviosa soy una persona súper activa muchas veces soy muy ansiosa el deporte me transmite tranquilidad me transmite relajación muchas veces que yo también tengo un humor fuerte muchas veces a lo mejor eres tú cabreada y hago deporte y es como que se me quita el cabreo es que llego así con el ceño y salgo del deporte y digo es que la vida tiene otro color digo la endorfinas que te genera al final te genera endorfinas de felicidad que te hacen sentir súper bien incluso el deporte analgésico yo por ejemplo cuando tengo dolores menstruales muchas veces he dicho madre me voy a entrenar con este dolor y es que entreno y se me pasa el dolor es increíble lo beneficio que te puede aportar el deporte es como que no sé me siento más fuerte me siento más segura de mí misma me siento con ganas de comer en el mundo es como que es mi momento de desconexión y conexión a la vez conmigo misma que bien yo no he llegado a ese punto en el que me enganche en el que me enganche pero si es verdad que tengo muchas ganas de llegar a recuperarme y sentir lo que lo que tú sientes sabes porque la verdad que yo he estado he estado una semana sin hacer deporte una semana desde que llevo en el Cile solo una semana porque tuve una lesión aquí en las cervicales y bueno yo ya no sabía qué hacer yo me subía por las paredes me estaba dando ansiedad al fin y al cabo el deporte para mí es una droga es que lo necesito en mi día a día y yo sin deporte de verdad no podría no concibo la vida sin deporte si te llega una clienta y te dice Esperanza deporte no tú cómo la motivas cómo le dices cómo le dices no te tienes que poner las pilas porque vamos a ver todo no es dieta la dieta tiene que ser acompañada de un deporte un deporte moderado como tú quieras pero cómo la convences yo he tenido a gente en el Cile que me ha dicho Esperanza es que odiaba el deporte y ahora me encanta yo siempre me invito intenta ver un entrenamiento mío yo creo que el amor y las ganas que pongo a través de los entrenamientos le llega a esas personas y es como que dice joder si Esperanza se pone así de lo que de motivada eso es por algo yo también voy a intentarlo voy a darlo todo y mucha gente dice Esperanza es que me muero porque sea el siguiente entreno porque es que yo también quiero hacerlo contigo yo también quiero superarme el límite y al final se acaban enganchando muchísimo y ahí yo creo que de la energía que le llega y yo es que estoy en plan guerrera tenemos que hacer la última a la una a la de dos arriba y es que no sé yo creo que esa energía esa buena vibra le llega a esas personas y al final se acaba enganchando si es verdad que hay gente mucha gente que claro como no me aguanta el ritmo es como que se viene abajo y dice joder es que yo no puedo hacer ni la mitad pero es que yo siempre les digo es que yo estaba en ese sitio yo es que no sabía hacer una flexión yo es que me ponía en el suelo es que nadie que me levantase digo pero todo tiene su proceso nadie llega a lo más alto sin pasar por lo más bajo la clave está en que cuando estás en lo bajo no te rindas sigas luchando poco a poco y superando cada escalón para conseguir estar en lo más alto si ya llegamos en lo bajo y decimos me rindo al fin y al cabo nunca vamos a llegar a lo más alto y nunca vamos a saber qué es eso y qué es esa satisfacción de llegar hasta ahí arriba por eso siempre digo intentarlo propóntelo al principio no es fácil nada es fácil nada es fácil pero tú tienes que lanzar ello qué bien qué buena lección acaba de dar es decir yo he estado ahí y he conseguido llegar hasta arriba y tú también puedes eso es súper 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 importante buena esperanza pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde que sepas que ya perteneces al club de la buena diabetes vale por simplemente por estar esta tarde con nosotros quiero quiero pues bueno que todos los que nos están oyendo visiten el perfil de esperanza bueno que os animéis que os pongáis en manos de ella porque os digo yo que se come de todo y además os ponéis buenorros y buenorras pero vamos pero buenorros y buenorras para este verano no porque es verdad hemos visto cambios que tú subes de tus chicas en instagram y la verdad que se notan en contornos en todo como brutal exactamente entonces bueno pues despedidnos que cuidarse mucho que nos vemos el próximo día y nada que muchos besitos familia muchos besos muchas gracias